El presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, participa de la primera actividad oficial desde su llegada a Buenos Aires ayer por la noche. Lo acompaña el canciller de la nación, Santiago Cafiero. Y juntos caminan por la alfombra roja aquí en Plaza San Martín, hacia el monumento emplazado en homenaje a uno de los padres de la patria. Ahí escuchamos al locutor oficial, van a hacer un homenaje. Van a presentar una ofrenda floral, lo escuchamos y después les cuento. El presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Acompaña al ilustre visitante, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, esenciado Santiago Cafiero. A continuación, se escuchan los signos nacionales de la República de Argentina. Sí, bueno, enseguida vamos a volver. Luis Ignacio Lula da Silva, recibido con honores de jefe de Estado. Van a entornar los signos. Y luego la ofrenda floral. Desde el pie del avión, recibido con todo, todo lo que se puede recibir a un presidente. Sí, está prevista alguna reunión también con Alberto Fernández. Gracias. 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 Gracias.